El alcalde del municipio de Saravena se solidarizó con la familia Hernández Sánchez. También le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se realicen los diálogos con estos grupos al margen de la ley. También se le dio a conocer una radiografía del departamento y sobre todo del municipio de Saravena al nuevo presidente y también a la vicepresidenta electa para que tomen cartas en el asunto. El alcalde del municipio de Saravena rechazó el vil asesinato del diputado del departamento de Arauca, Carlos Alberto Hernández, del Partido Liberal Colombiano. También solicitó los diálogos con los grupos al margen de la ley. Saravena da una partida a un ser que ha sido emblema de una familia que le ha aportado mucho al desarrollo de los araucanos al municipio de Saravena, que era parte de nuestra representación en el Gobierno Departamental, en la Asamblea, la voz de los aravenenses. Y hoy, con tristeza, tenemos que decir, perdimos un gran ser humano, un gran servidor público y un gran saravenense. Para él, para toda su familia, nuestra administración municipal, nuestras más sinceras y sentidas condolencias. Y la gratitud a todos los araucanos que han venido a solidarizarse con este evento tan trágico para nuestra sociedad y para nuestra comunidad. Hoy nuevamente estamos de luto. Hoy nuevamente tenemos que hacer el llamado hacia la paz, hacia la reconciliación. Hoy nuevamente tenemos que hacer el llamado a lo más importante que es al diálogo y a que el Dios Todopoderoso nos dé esa paz que esperamos todos los araucanos, porque ninguna familia merece estar sufriendo este tipo de eventualidades que estamos sufriendo hoy los aravenenses. El alcalde del municipio de Saravena, Gulfreo Gómez, se encontraba en la ciudad de Bogotá, donde allí se reunió con el presidente y la vicepresidenta electa sobre el conflicto que se viene presentando en esta región del país. Es demasiado preocupante. Tanto así, yo vengo llegando de la ciudad de Bogotá, donde estábamos colocando nuestras quejas, nuestra solicitud en nombre del pueblo araucano, porque no podemos seguir viviendo este descuido del Estado y esta falta de institucionalidad. Ahí le estamos diciendo a la señora gobernadora, a todos los entes gubernamentales, requerimos la paz. Le estábamos manifestando a Francia Márquez, al actual presidente de la República, Arauca necesita y merece la paz, porque no podemos seguir perdiendo personas valiosas para nuestra sociedad, como lo era nuestro gran amigo Carlos Hernández, una persona entregada al servicio de los aravenenses, al servicio de los araucanos, y hoy tenemos que decirle y darle un adiós. Así como hace unos años fue un familiar suyo que también le brindaba su servicio a los aravenenses, hoy tenemos que enterrar a una persona ejemplar y una persona que gran parte de su vida la giró en torno al servicio hacia la comunidad. El burgomaestre manifestó que los habitantes de esta localidad se han solidarizado con la familia del diputado asesinado Carlos Alberto Hernández. Muestra de ello es que hay más de 2.000 ciudadanos hoy acompañándonos en este evento magnífico en reconocimiento a la familia, en decirle aquí está la solidaridad de los aravenenses y de ustedes como araucanos que nos acompañan a este evento tan majestuoso, pero queremos recordar a Carlos con alegría, recordarlos por sus éxitos, pero también con tristeza decir Arauca tiene otro muerto que enluta y que nos enluta y entristece el corazón. Por último, le ha solicitado al nuevo gobierno nacional para que se dialogue con los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del departamento de Arauca. Eso es lo que necesitamos, es un diálogo, que haya un acuerdo de paz serios, consecuentes y que realmente repercutan en beneficio y tranquilidad para todo nuestro pueblo aravenense y para todo nuestro pueblo araucano. El alcalde de Saravena acompañó a la familia Hernández Sánchez durante el sepelio de este dirigente político que fue asesinado la semana anterior.